¿Qué es Tren Builders? Y desde la perspectiva de que nuestra gente pueda participar de todo este evento. Con lo cual, estos tres aspectos yo diría que son fundamentales a la hora de tener una presencia en un evento tan relevante como este. ¿Cómo la tecnología y la digitalización está afectando, pero sobre todo va a afectar a futuro, a estos sectores? Cinco elementos. El primero es la desintermediación. Básicamente, la generación de nuevas comunidades alrededor de marcas, alrededor de compañías y desintermediación relacionada también con la nueva forma de propiedad de los activos. El segundo ejemplo es la hiperpersonalización. El tercer impacto más relevante va a ser en la eficiencia y en los costes de todo tipo. Desde los logísticos hasta costes de infraestructura tecnológica. El cuarto elemento es la evolución del e-commerce y el impacto que eso va a tener en el desarrollo del movimiento de las mercancías en las grandes ciudades. Y el último es la transformación de los espacios físicos. Y aquí hay dos conceptos básicos. Menos es más, menos tiendas, pero con más riqueza. Y el segundo concepto es sin fricciones. Es decir, lo que pase en los espacios físicos tiene que estar embebido con una experiencia omnicanal, en donde la voz, el canal digital, las aplicaciones móviles, etcétera, forman parte de un topo. Tenemos un amplísimo, diría yo, abanico de soluciones y servicios. Desde lo que es definir la estrategia de la transformación digital que tiene que llevar una compañía y apoyarles en su declinación hacia esos pasos. Hasta luego soluciones muy específicas que cubren necesidades complejas y completas. Entonces, quizás la tipología de proyectos que más estamos haciendo ahora en este sentido es ayudar a las compañías a obtener datos útiles y analizar los mismos con inteligencia avanzada. Las corporaciones lo que tienen ahora mismo es que desaprender todo lo que habían hecho anteriormente y tienen que ser conscientes del impacto que tienen en la sociedad. Es fundamental en las empresas de retail ser capaces de tener una trazabilidad clara de todos los procesos. Tanto en los procesos de fabricación de los productos, como en los procesos de contratación de gente, como en, digamos, iniciar ese camino hacia la economía circular. Ser capaces de cerrar ese círculo que les permita ser completamente sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!